Quita finalmente allí, Mozzorongo para el cuadro del Atlético. Buena pelota de Charrupí, atención que se va Polo para el gol, se va Polo para el gol, Polo para el gol, Polo para el gol, Polo para el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlético! ¡Gol de Carlos Polo, una pelota al vacío! Y qué forma de capitalizar, un excepcional pase, la clava para el 1 a 0, arriba el visitante José María Yepes de la Torre. Ya venía siendo el gran protagonista del partido, Charrupí, saliendo sobre el costado, afrontando él directamente, pero observen cómo cruza ese balón. Qué gran jugada de Félix Charrupí. Deja a espaldas de los zagueros un balón colocado preciso para la proyección de Polo, que llega superando a todos en velocidad. Superó a González, que era el último de los zagueros, acompañaba por la mitad Sanabria, distrayendo las marcas que podrían ser mejor los jugadores de Atlético. Incluso, mire, ahí están acercándose. ¡Charrupí que le pega! ¡Charrupí que le pega! ¡Y qué golazo! ¡Gol! ¡Gol del Atlético! ¡Charrupí que golazo se mandó! ¡Félix Charrupí, el 10, el que la recibe! ¡Esa pelota que la baja Sanabria! ¡Y Charrupí con la izquierda, que la clava para el 2 a 0, José María Yepes de la Torre en Winsportsmas! ¡Qué jugador, Charrupí! Mire, aquí de primera, con mucha solvencia, con gran precisión, después de la jugada de Sanabria, la envía sobre el pórtico, pegada al palo, difícil para el arquero Mosquera, y pone el 2 a 0. Les estaba diciendo, precisamente, instantes antes de esta jugada, que se iba tomando confianza, que se estaba posesionando mejor en el terreno de juego el equipo del Valle del Cauca. ¡Aquí Charrupí! No te pierdas los partidos de tu equipo favorito. Llama ya a tu operador de televisión y suscríbete al nuevo canal Winsportsmas!